Hola youtubers, hoy les traigo un tutorial diferente a lo que suelo hacer Les voy a traer un trucazo para aquellos amantes de Templar Room 2 Si, es un super trucazo La manera de como tener muchas monedas en nuestro juego Ya saben, para hacer cualquier compra, para hacer cualquier modificación de personaje Como estamos viendo ahorita en nuestro juego solo tenemos 5.512 monedas Vamos a hacer un zoom Bueno, tenemos 5.512 monedas Y ahorita vamos a hacer un trucazo Lo que vamos a hacer es, bueno, en la computadora, en la descripción del video les estaré dejando un link Subido por mi, con este Gamedata, que es un archivo de texto Ahí se lo estaré dejando Y lo que vamos a hacer es reemplazar este archivo por el archivo original que viene por defecto en nuestro juego Así que vamos a conectar nuestro archivo, el cable USB a la computadora Activamos el almacenamiento masivo Y ahora si Nos vamos a situar en nuestro archivo, lo vamos a copiar o cortar, da igual Y nos vamos a ir a la memoria donde tenemos instalado este juego Vamos a ver Aquí estamos viendo Aquí estamos viendo La memoria Y nos vamos a ir donde tenemos los archivos del juego Que siempre se va a encontrar en Android En Data Y allí encontramos todos los archivos de todos los juegos que tenemos instalados en nuestro dispositivo Y vamos a ir a, vamos a localizar el juego, los archivos del juego Aquí está, aquí lo estamos viendo Este son los archivos del juego Así que vamos a abrir Vamos a ir donde dice files Y este mismo archivo que dice GameData Este es el que vamos a reemplazar por el que El que ya Descargamos previamente Le vamos a dar pegar Y le vamos a dar a reemplazar El archivo Ya Eso es todo Y ese es el super trucazo que les hablé Ahora vamos a ir A nuestro Android Ahora vamos a ver Nuestro Android Ya podemos desconectarlo de la computadora Y vamos a correr el juego Vamos a correr el juego Para ver La actualización de nuestra moneda Vemos que está cargando el juego Vamos a ir a menú Y ahí estamos viendo que tenemos ¿Cuántos son esas? Son Mil millones Un uno y tres barritas con tres ceros Así que tenemos muchas super monedas Para hacer muchas super compras Y para derrochar el dinero A como nos de gusta Bueno Si te gustó este video Ya saben Siempre pulgares arriba Y like Saludos Bendiciones desde Nicaragua Ay muchachos Pero denle like Oyeron No sean así No se porten en el plan Oyeron Un guay Besitos a todos Los queremos Nos vemos